Mi nombre es Víctor Cruz y represento al Centro Educativo de Old Nation en West Palm Beach, en Florida. Hace cinco años nosotros iniciamos este proyecto, pero te voy a contar algo. Hoy voy a entregarte mi corazón, voy a entregarte mi historia, porque sé que algunos de ustedes también tienen esa misma historia. Y quiero que sepas que hay posibilidades para cada uno de ustedes en que puedan alcanzar sus sueños, sus metas, pero no solamente eso. Todos los días, desde que te levantas y sales allá afuera, vas y estás tocando vidas. Y cuando te vas de ese lugar, o cuando esa persona se retira de ti, tú has dejado una huella, una marca, buena o mala, pero la has dejado. O sea, si tú tienes conciencia en eso, debemos de tener cuidado con nuestra forma de actuar todos los días, ¿cierto? A ver si puedo con esto. A mí. Ahí está. Ahí está. Yo, esa corbata, tuve que trabajar seis meses, durante y después de la graduación, para poder pagar eso. En el 84, yo salgo de la secundaria. Soy originario, aunque ustedes, esto es chistoso. Ahorita nos levantamos todos ahí y estaban nombrando los Cell Master, los Diamantes, los Sharon, los Star. Y todo el mundo se va levantando, ¿es cierto? Y de pronto dicen, el invitado especial de los Estados Unidos. Y se para este negrito. Pelos parados. Y dicen, ¿cómo así? Ya nos metieron gato por liebre. Pues mira lo que sucedió. En el 84 yo me graduó en secundaria. Y como todos nosotros, yo provengo de una provincia del Estado de Hidalgo, a dos horas del Distrito Federal. De un pueblo pequeño, el Estado de Hidalgo es maravilloso, tiene muchas cosas extraordinarias. Pero desgraciadamente, en las 30 millas alrededor de donde yo nací, es desértico. Lo más desértico que pueda tener el Estado de Hidalgo, de ahí fui yo, de ahí nací. Solamente hay dos cosas que tú, en ese tiempo había dos o tres trabajos que podías desarrollar. Siempre trabajé en la agricultura, sembrando, cosechando. La otra era taxista. Nunca, hasta que llegué a los Estados Unidos, empecé a manejar. Y lo otro, albañil. La tercera, mi padre toda su vida fue albañil. Mi madre toda su vida lavaba y planchaba para otras personas. Diez de familia en Pachuca. Y diez de familia en el Distrito Federal. Mi padre tenía dos esposas. Yo traté de seguir sus pasos, no me funcionó. Pero mira esto. Y cuando yo me gradúo de la secundaria, trato de cruzar a los Estados Unidos. En el 84. Pasé por Matamoros. Caminé de la central de Matamoros hacia el Puente Internacional. Como pude, pasé. Pasé por el río y no me ahogué. Yo no sé si ustedes saben nadar, pero yo soy un profesional nadando. Yo nado mejor o igual que un tabique. Tú avientas el tabique y gluk, 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 gluk. Así soy yo. Gracias a Dios pasé. Pero me cogió la migración. Nos metieron a la cárcel, a una detención. 45 días después, nos regresaron a Matamoros. En ese momento, dos días, pensando que iba yo a lograr pasar de nuevo, comí de la basura. Pedí que alguien me ayudara para juntar mi pasaje para regresarme a mi pueblo. En esos días, comía tortilla con aguacate. ¿Los conocen? ¿Cierto? Muy buenos. Ya tenemos el aceite de aguacate también. Pero mira esto, ¿por qué te estoy contando esto? Porque estando en una ciudad fronteriza, yo sé que ustedes ven mucho, mucho de esas mismas historias. Me regresé para la casa. Entré a estudiar en una escuela técnica, bachillerato, como técnico en máquinas de combustión interna. Que no es otra cosa más que mecánico. Allá en México, en mi pueblo, nos dicen los lavatuercas, lavatornillos. Somos ayudantes, con título, pero ayudantes simplemente. Me gradué en el 87 y me vengo para la Ciudad de México. Inicio trabajando para una empresa de trailers, 18 wheels, tractocamiones. Pero me pagaban tan poco que yo no me podía dar el lujo de regresarme todos los días a mi casa. Duré tres años ahí, trabajando en esa compañía. Y se me dio la oportunidad de irme a los Estados Unidos. El que persevera alcanza, ¿cierto? Durante esos tres años, fueron meses que yo estuve viviendo en la central camionera. Hasta que un mecánico, porque yo era el ayudante de ellos, hasta que un mecánico se dio cuenta que a veces toda la semana iba yo con la misma ropa al trabajo. En el taller teníamos baños para bañarnos, pero cuando salíamos todo mundo se iba a su casa. Yo no podía. Pero mira lo que pasó. Cuando ya estoy trabajando ahí con estas personas, se me da la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos, ahora con papeles. Muchacho flaco, delgado, sin educación básica, pero con muchas ganas de salir adelante. Y ahí es donde empieza esta historia. Por causas de la vida de mi creador, llego con una familia coreana a Houston, Texas. Empiezo a trabajar con ellos. Catorce años trabajé con esa familia coreana. Unas personas que me querían como su hijo, me dieron estudio de trabajar en carros europeos. Empecé a trabajar Ferrari, Rolls Royce, Lamborghinis, Alfa Romero, Fiat, Benvis, Jaguar, Mercedes-Benz. Con ellos conocí desde Canadá hasta Brasil, Argentina. Porque nosotros íbamos a arreglar esos carros. Pero esa reacción que tuvieron más de uno de ustedes esta mañana, cuando me levanté, que venía de Estados Unidos, uy, ¿quién es este? Esa reacción me pasó en un país sudamericano. La base estaba en Houston y mandaban a traer a los mecánicos, si tú tienes un carro, un Rolls Royce, un Bentley, eres un millonario, y querían el servicio de unos americanos para que les dieran el servicio a ese tipo de carros. Si tú estás pagando un servicio hacia los Estados Unidos, ¿qué esperas que el técnico que llegue a arreglar tu carro sea? ¿Cierto? Un anglo, alto, ojos azules, pelo rubio, y ¿quién crees que llegó? El gringo. Esta historia la conocen mucho en Colombia y se ríen mucho de mí. Bueno, pues, cuando nosotros íbamos llegando, porque siempre nos mandaban en pareja, y ese día nos mandaron a un jamaiquino y a mí. Imagínate. Cuando íbamos llegando, por cosas del destino, el dueño, el millonario en este caso, se dio cuenta y le pregunta al encargado, a su encargado, ¿quiénes son ellos? No, pues son los técnicos que vienen a arreglar el carro. No nos dejó entrar. Si yo estoy hablando a los Estados Unidos para que me manden unos técnicos capacitados, entre comillas, y me mandan esto, no lo quiero, no quiero el servicio. Canceló el servicio. Nosotros nos tuvimos que regresar hasta que después mandaban a otro. Así de ese tipo ha sido mi vida todo el tiempo. Aquí cuando llego, desde esa forma, cuando estoy allá, es de la misma. ¿Sabes por qué? Porque también nosotros hasta cierto punto juzgamos el libro por su portada. Y allá, igual. Pero, lo grandioso de esto es que tú tienes el poder de cambiar eso. que solamente tú tienes ese poder de hacer que las personas piensen diferente hacia ti. Ahí ya estoy trabajando. Esto siempre tú debes de tener una mente positiva. Siempre. Si algo me enseñó mi padre y mi madre, era que nunca, nunca ellos me decían nunca te rajes. lo que tú quieras lo vas a conseguir. Lo único que sí aprendí que ellos se equivocaron y que espero que ustedes no se equivoquen porque ellos siempre me dijeron trabaja duro, esfuérzate para que llegues a ser algo, para que llegues a ser algo. y muchos años después entendí que ellos estaban erróneamente informados, equivocados porque hasta la muerte de ellos cuando ellos murieron, murieron jóvenes. mi padre a los 65, mi madre a los 70. Toda su vida trabajando. Nunca fueron de vacaciones, nunca fueron a un restaurante, nunca se comieron un buen plato de comida y toda su vida trabajando. Hoy te invito a que hagamos algo diferente, a que trabajemos en equipo. El millonario como el pobre tiene las mismas horas durante el día. La diferencia es como utilizas tu mente. Ten una mente positiva, si tú piensas, si tú tienes una mente positiva, tus pensamientos van a ser estos. pasamos de pensar si me equivoco, si hago átomo y si me equivoco se van a burlar de mí, si me equivoco se van a reír de mí, si me equivoco me van a señalar, si me equivoco, si me equivoco, si me equivoco y por eso tienes miedo a presentar el negocio allá afuera. Pero si pasamos de decir si no funciona de esta forma lo hago de esta otra manera y desde ese momento tus posibilidades se expanden, se abren. Sales de tu zona de confort. Esto no ha sido fácil. La vida que cada uno tiene no es fácil. la historia que yo acabo de contar es resumida, hay muchísimo más, pero te lo digo para que tú veas que cuando tú pones tu mente en modo positivo no hay nada que pueda impedir tu crecimiento si así lo deseas. Sales en la zona de confort empezamos realmente a conocer personas extraordinarias. El creador te pone personas extraordinarias que van a llegar a tu vida. Hoy, hoy, quiero pedirles algo, sabemos que tenemos ya tiempo estando sentados, estando escuchando todo esto gran evento que nuestros personas que están a cargo de Atomy nos lo han regalado. se pueden levantar por favor y vamos a darle un buen aplauso porque es bien importante ser agradecidos, agradecidos con las personas que están dando su tiempo, agradecidos con esas personas que hicieron posible este evento. El agradecimiento es lo primero que debe de estar en tu vida para poder valorar lo que tú tienes. Gracias. Ahora, siéntense por favor, ahora quiero que pongas tu mente, quiero que conectes tu mente y tu corazón en forma fértil como lo es esta tierra. Ya lo decían que Atomy es eso, es una cultura, tienes que saber cultivar. tú no puedes llegar y aventar la semilla sobre la tierra sin estar preparada. No sucedería nada. Hoy por eso te pido que pongas tu mente en forma fértil, que conectes tu mente y tu corazón porque vas a recibir un mensaje bien importante. yo tengo la bonita costumbre que he estado aprendiendo del día allá arriba que todos los días doblo rodilla y pido que cada una de mis acciones para las personas que yo voy a tocar hoy deje una huella positiva y espero hacerlo con ustedes. Pero solamente va a ser posible si tú pones esa mente en forma fértil. Los talentos ganan partido pero el trabajo en equipo gana campeonato. ¿Quién conoce a Messi? Talentoso, ¿cierto? Michael Jordan, ¿cierto? Ellos por sí solos no hubiesen podido ganar ningún campeonato pero porque se reunieron de personas extraordinarias porque formaron un equipo ganaron muchos campeonatos. Eso es Satomi. Un Seol Master un diamante especialmente un diamante un Sharon Roll Master y de ahí hacia arriba no pueden llegar ahí sin tener un equipo. No importa qué tan inteligentes sean no importa qué tan guapos sean miren ahí están si no tienen un equipo no pueden llegar ahí. La maestría que más debe de ser aplaudida la maestría que más debe de ser reconocida es el Seol Master es a donde estás picando piedra es a donde te estás formando es a donde estás recibiendo los no es a donde se están burlando de ti es a donde no tienes todavía las pruebas en la mano para decir que si funciona estás trabajando por fe cuando llegas a Diamante ya tienes pruebas ya tienes equipo es más fácil cuando llegas a Sharon mucho más fácil por eso la maestría que debes de reconocer más es el Seol Master lo otro se da por añadidura nosotros estamos trabajando en Neiva en la costa en el valle esto es en Colombia y sabes por qué lo hicimos porque para que tú tengas éxito en Atom y como en la vida necesitas el compromiso contigo mismo antes de que te comprometas con tu equipo con tu sponsor e inclusive con tu familia debes de tener el compromiso contigo mismo hay asientos vacíos ellos que faltaron les falta compromiso quiero pedirles que se pongan de pie de nuevo por favor vamos a tratar de no dormirnos quiero que voltees a tu derecha se pongan de frente a la persona que tú tienes a tu derecha o a tu izquierda y que vas a decirle me comprometo conmigo mismo y dale la mano lo vas a decretar hoy me comprometo conmigo mismo decrétalo porque es como vas a empezar a crecer cuando tú haces esto lo único que estás haciendo es trayendo energía energía positiva mira qué bonito qué bonito mensaje miren esto unidos de la mano eso es hacer equipo señores eso es creer en tu equipo gracias gracias por ser ejemplo gracias siéntense por favor una vez que tú te comprometes ya no hay vuelta de hoja cuando tú estás 100% comprometido no importa los obstáculos que vas a pasar sabemos que los vas a vencer esa no es una bodega señores esa es la sala de mi casa y todos esos productos no los compré yo ojo yo no he comprado ni un solo producto de ellos esos son productos de mi equipo para diferentes países diferentes ciudades productos que todavía no existen en 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 que todavía no existen en brasil productos que en la compañía todavía no llega a perú argentina a bolivia a guatemala pero porque ellos se comprometieron y nosotros le dimos nuestra palabra nosotros enviamos de nuestro bolsillo escúchalo de nuestro bolsillo nosotros pagamos esos envíos nosotros tenemos un año y fracción como Star Master nosotros tenemos cinco años trabajando en Atomy alcanzando maestrías y estando cobrando bien si es cierto pero yo te puedo decir que cada dólar que se ha adquirido por medio de Atomy lo hemos reinvertido en nuestro equipo sabes por qué porque creemos en Atomy porque creemos que tienes que sembrar porque creemos que tienes que hacer un equipo fuerte para que después tú coseches todos los frutos así es como lo hacemos todo mundo ha pasado por aquí y ha dicho qué es lo que tú tienes que hacer para realmente tener éxito en Atomy yo te lo voy a repetir porque de esa forma si todo mundo te lo dice no todo mundo puede estar equivocado así debe de ser lo primero es ir a estos eventos señores hablen con sus equipos hablen con sus integrantes cuando tú vienes a una academia cuando tú vienes a un evento siempre va a haber algo que te va a hacer un click cuántos de ustedes dicen wow yo conozco la historia de uno de mis integrantes si él estuviera aquí o si ella estuviera aquí cómo estaría deben de invitar a cada uno de sus integrantes personalmente o en un texto pero saber que ustedes están presentes con ellos reuniones seguimos haciendo reuniones en la casa seguimos haciendo reuniones en el centro nosotros no porque seamos estar máster ya no seguimos trabajando mi esposa todos los días va a la oficina al centro educativo a hacer faciales a tener presentaciones todos los días nosotros a la una dos de la mañana tenemos un equipo que está creciendo extraordinario ¿saben en dónde? en la India en la India ¿y sabes por qué? gracias ¿y sabes por qué? porque estamos comprometidos con ellos en Turquía tu escenario de vida debe de ser renovado por lo menos una vez al mes si no lo has hecho créeme yo soy mecánico y les voy a dar ejemplos como como lo que sé de mi materia imagínate que le pones el freno de mano al carro lo prendes le pones el freno de mano al carro y le pisas el acelerador al fondo ¿qué es lo que va a pasar? va a hacer mucho ruido pero no va a avanzar si tú no sabes a dónde vas si tú personalmente no sabes a dónde vas ¿cómo vas a poder dirigir a las personas que están confiando en ti cuando los afilias a Atomy? lo más importante que tú debes de pensar y que nos lo ha dicho Atomy y esa es la esencia de Atomy es ser un consumidor inteligente ah Víctor yo ya consumo los productos de Atomy ya soy un consumidor inteligente te voy a decir que es un consumidor inteligente se me terminó la sal voy corriendo a la tienda a la esquina a comprar una sal no tú la vas a comprar en Atomy pero no la vas a comprar a lo loco no la vas a comprar así de me meto a la computadora pido una sal y ya está listo ya soy un consumidor inteligente no así sean cinco puntos tres puntos dos puntos diez puntos veinte puntos tú primero vas a entrar a tu negocio a tu página y vas a ver quién está listo para recibir un cheque o vas a ver quién realmente está trabajando para que le ayudes a ponerle esos puntos cinco puntos no es mucho pero si todos hacemos esa tarea alguien va a ganar un cheque y si es de tu equipo obviamente sabes lo que va a suceder que eso se va a reflejar con las personas de abajo y de arriba también eso es ser un consumidor inteligente y eso es hacer correctamente a Atom no seamos promotores nada más de Atom seamos socios de Atom y cuando tú eres socio de una empresa ¿qué obtienes? Money regalías pagos extraordinarios ¿cierto? y lo más importante sé producto del producto rodéate con personas que tú quieres alcanzar de igual forma esa es mi bella esposa dice no preguntes qué puede hacer el equipo por ti siempre pregunta qué tú puedes hacer por ese equipo estamos cansados especialmente los que tenemos experiencias con redes de mercadeo estamos cansados que cuando tú entrabas a una red de mercadeo era para que te utilizaran para que compraras para que ellos tuvieran su residual porque te involucraban tenías que pagar una membresía porque te involucraban tenías que comprar un paquete de inicio y porque te involucraban tenías que pagar o comprar mes tras mes un paquete en Atomi no es así pero lo que sí tienes que hacer y esto es a donde cambia todo el juego de lo que son redes de mercadeo en Atomi te da la oportunidad de tener libre albedrío pero si tú involucras a 10 15 20 personas y no te das el tiempo de cultivarlos de guiarlos de decirles cómo se debe de hacer el equipo cómo se debe de hacer la compra cómo se deben de hacer los puntos y entonces dicen por ahí yo estuve en Atomi 3, 4, 5 años y Atomi no funciona y Atomi es muy difícil no aprendiste realmente a hacer compras aprendiste realmente a buscar esos puntos que sirvan no nada más para ti sino para todo tu equipo o estás haciendo mucho ruido sin avanzar a todos los eventos tienes que ir a todos los eventos que dicen lo mismo dicen lo mismo quien levanta la mano y pasa aquí y me da el plan de compensación tal y como lo dijeron no estamos preparados tienes y necesitas estar aquí siempre siempre que puedas esto es lo mejor señores si tú haces esto esto es lo mejor el mejor proyecto en el que puedes trabajar y desarrollar es en ti mismo cuántos de nosotros desearíamos tener en nuestras líneas a estos grandes líderes cuántos andan buscando a ese líder que los lleve a otro nivel cuántos andan buscando a ese líder que se coma toda la colonia toda la ciudad cuántos andamos buscando a ese próximo imperial levante la mano quien quisiera encontrar a otro de estos star master por qué no quien quisiera encontrar debajo de ustedes cierto miren todos por qué no te conviertes en uno de ellos por qué no convertirse en uno de ellos cuando hablamos de desarrollo personal yo te invito hoy el tiempo es todo es a prisa no nos queda tiempo no nos queda tiempo yo te invito a que escuches audio audiolibros hazlo hay una aplicación en youtube que se llama hablando con ted no sé si esa sea la traducción correcta talk tech en español cierto ahí vienen muchísimas personas que han tenido éxito que te pueden dar un poquito de guía pero cuando tengas oportunidad conversa con tus líderes conversa con alguien que pueda hacer algo en tu vida personal que te pueda ayudar una de las claves para tener éxito es dejarse guiar aquí hay algo bien importante mira esto no sé si lo yo había dicho anteriormente pero te lo voy a decir de esta forma cinco años en atomy 37 años como mecánico vuelvo lo repito cinco años en atomy 37 años como mecánico y hoy después de cinco años o cuando nosotros alcanzamos la maestría de star master los ingresos que yo tengo como star master igualaron a los 37 años que tengo como mecánico como mecánico entre más éxito tenía como mecánico mi taller menos podía yo separarme de él no podía tener vacaciones pero sabes cuando sucedió cuando nosotros nos hicimos star master cuando sucedió la pandemia mi taller cerró por completo y nosotros logramos el star master mi taller en ese mes en ese mes no en la quincena en ese mes yo creo que facturamos exageradamente dos mil tres mil dólares en esa quincena con Atomy con Atomy 20 mil dólares en 37 años nosotros soñábamos pensábamos y planeábamos salir de vacaciones en cinco años hemos visitado la mayor cantidad de estados de la unión americana con mi esposa y la familia por medio de Atomy porque Atomy nos ha dado esa libertad porque hoy yo estando aquí estamos ganando el taller sigue trabajando pero ya no tengo que estarme comiendo las uñas de que cuando llegue no va a haber para pagar ni siquiera la nómina de los trabajadores ya eso está resuelto eso es lo que sucede cuando realmente te unes a un equipo y te das el tiempo de cultivar a las personas que han creído en ti a esas personas que te dijeron sí a esas personas que no entraron en Atomy por los grandes líderes o por los productos extraordinarios porque lo son sino porque creyeron en ti comprometete contigo mismo no dejes de luchar quiero terminar con esto ya me voy si se levantan por favor espero que esa energía no decaiga yo quiero que lo griten con el estómago yo quiero yo puedo y con Atomy lo voy a lograr eso es sentirlo eso es decretarlo y cuando tú lo decretas el de allá arriba te escucha yo quiero yo puedo y con Atomy lo voy a lograr ¿listos? ok una dos tres yo quiero yo puedo y con Atomy lo voy a lograr no se escuchó tienen miedo tienen miedo de decretarlo están en un lugar seguro si ustedes si ustedes no se sienten seguros aquí en estas cuatro paredes allá afuera menos si ustedes no son capaces de gritarlo desde aquí allá afuera menos y entonces ve tu pago de la quincena yo quiero yo puedo y con Atomy lo voy a lograr tres veces que lo escuchen hasta allá afuera tres veces que lo escuchen hasta allá afuera una dos tres yo quiero yo puedo y con Atomy lo voy a lograr Yo quiero, yo puedo y con Atomi lo voy a lograr. Yo quiero, yo puedo y con Atomi lo voy a lograr. Gracias, gracias, buenas tardes.